Si va a dejar la casa sola para ir de vacaciones, piénselo dos veces durante este fin de año. Las autoridades hacen un llamado para tomar las precauciones si quiere ir de paseo, pues los casos de robos en viviendas pueden aumentar durante estos días. Es importante mencionar el fin de año, dado a que la gente visite las playas, igual es importante mencionar que se dan también muchos robos en vivienda, que es importante que, por lo menos si van a ir a visitar la playa por varios días, pues que por lo menos dejen la vivienda asegurada, ya sea con algún método o algún medio. Otra de las opciones es dejar a un encargado para que vigile la vivienda durante el tiempo que las familias estén fuera. Coordinar con algún vecino o con algún familiar para que les cuide sus viviendas, porque sí tenemos una alta incidencia también en este tipo de delitos. Las autoridades también recomiendan vigilar las pertenencias si va a alguna actividad masiva o si va de paseo, evitar que los objetos estén a simple vista. Yo les recomiendo que por favor, si van a salir, que disfruten, porque hay que recomendarles todo lo bueno y disfrutar de estos eventos festivos, que son muy importantes también para la comunidad, pero que por favor, con relación a sus pertenencias, a sus bienes, por favor que les brinden un cuidado todavía más, como abre una seguridad más a las pertenencias personales que portan en ese momento. Disfrutar pero con precaución es la gran recomendación para que sus vacaciones estén tranquilas y cuando regrese a su casa esté todo como lo dejó.